Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, hey, 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 con los dedos de la rima comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Vengo andando en zapatillas, por eso que en el momento la rima no rastrilla. Oye, el timer, esta no la pilla, eres timer y no te alcanzas el tiempo pa' acordarte la chasquilla. No me alcanza pa' acordarme la chasquilla, tú no tienes brillo porque aquí tú nunca brillas. Tú te bajas al tiempo, tienes hepatitis porque tu piel se encuentra amarilla. Yo encuentro amarilla, mi ritmo ya te satura. Ya te cuenta, hermano, no sabes de la cultura. Este rober, hermano, no es quien no hay nada de la cultura. En ese entonces no estamos eliminando tu dios de estructura. ¿Qué mierda le hiciste? Tú sabes que era el momento, fuiste chiste. Eso es lo que me cuentas, chabuevonao. Jale, per chistuliao. En este momento tengo la rima buena, en zapatillas tengo la rima plena, por eso tengo los dones. Se ha soltado el humo, es que presta el humo que había soltado mis pulmones. Ay, que lo suelta sus pulmones, pero suelta el humo solo son los maricones. Tú aquí, balita, llampa, suelta el humo, a la primera pilla, ¿por qué no lo aguanta? Soy hermanito, sabes que el emoto Flyncer ha salido de la tiniebla, hermano, aquí el hombre Taker. Hermanito, tengo la estructura, Flyncer, cuñao, anda a la nuca. Flyncer, si soy el torte, ¿sabes por qué soy Flyncer? Porque vengo de Barrio Norte, ya como el torte, porque soy su hospital fumando. Ah, y también los chicotes. Vengo de la rima buena en esta, de la saco buena en esta, por eso es que ya tengo todos los dones. Este hueón se llama Torque, si no te aguanta el fuego de los pistones. Ay, aguanta el fuego de los pistones, pero vengo siempre a estas improvisaciones. Este me rima con los pistones, pero no se escucharon la mitad de tus patrones. Oye, güeta, si nadie te ha visto, esto es lo que pasa, soy el anticristo. Lo que pasa es que estoy frígido. Te falta gasolina y mucho oxígeno. En el momento sale bueno y puedo ya rimar, en el momento sale bueno y ya la puedo a explotar. Ya sabemos que aquel que quiere ser inconsciente, nunca va a querer escuchar. Oye, no quiero escuchar, yo prefiero dormir y en el frío a volar. Tú no vas a ganar, yo aquí soy el ganador. Está invertida y te profana, en la rama queda este perdedor. Te profana, en la rama, hermano, tiene el honor. De esa estructura, hermano, la saco en el negador. Hermano, como yo lo explico. Y en el frío, soy ateo, continuado, yo te paso por el pico. Yo te paso por el pico. Esa rima la dice cualquier cabrón chico. Tú sabes que en el momento yo te canto. Vos te vio, nunca he pisado el asfalto. Ese corte de Barrio Norte, hermano. Hermandito, regalémosle un fuerte aplauso a los chiquillos, compañeros, que están acá, hermano. Llegando a octavo del final, hermano. Letar, compañero. Se nos viene la decisión del jurado a la cuenta de... Tres, dos, uno. Réplica. Tenemos réplica. 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 Se escarbe. Bien. Yo. Cuatro por cuatro, pasa uno y pueden ir ocupando el reno, chiquillos, ¿ok? Uno solo de la Google pasa y pueden ir ocupando el reno. ¿Ok? Ok. Parte de timer. Responde Floyd. Yo. Yo. Si el teletreo es... Eh... El teletreo es... El teletreo es... El teletreo es... El teletreo es... El teletreo es parro. El teletreo es... El teletreo es... Lóganos, el teletreo es... No, 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 no. Hermano. ¿Qué haces al código? Dale hermanito. A, ese, eh... Ok, chiquillos. S, E, N. Estamos ready. En Hardcore. Ah, ya, ah. Chongo, suelta el vidro L.A. Preparate con la manito arriba Dale compañero con la mano bien arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Nos va pa' la cuenta de Tres, dos, uno Tiempo Sabes que yo te ganaré Porque te ganaré la rea Pero yo tengo un estilo violento Que parece que no lo asusté Entonces sabes que yo te digo Ponte de mano en la pared Torque ha vuelto Mientras que Daimer nunca se juega Pero hermano, ya se han cometido París nunca se fue con el hermano Ahora parece hermano saído Hermano saído Entre culiao se cree de máquina Se cree un robot Pero lamentablemente hermano En un androide hermano Pongo todo en la construcción Oye, yo me fui Me morí después de ser un ganador Porque cuento que en el momento Tú rapeas de lo peor Me morí después de salir campeón Después de eso estuve en un mundo mejor Un mundo mejor Hermano de Kila Pare hermano Me voy pa' la cima Sacando la vuelta Ya cuesta hermano Esa fuente ha tratado Pasado a Kila Mira hermano Te grabo la rima Mira hermano Te grabo la rima Mira mi brother Te grabo la vida Resucita Canto te saco La nueva vida Baila no es bebida Pero nunca fluye la pista Tengo frases que te demuestran Que mi estilo no es anarquista Normal que no lo resista Yo tenga no es la conquista Te hace más falta el oxígeno Que a una alpinita Tengo la rima muy buena Que sale por eso La pago la que no Tengo la rima buena Que sale por eso Que en el momento Me trató de recibir ¿Cómo? Carpe nunca he ido Eso dijo él Te quedaste pa' siempre Y bajaste tú el nivel Y para qué el nombre Eso no corresponde Tengo esta francesa pequeña De rompe Tengo esta lírica Que te dispara como transformer Tu ritmo nunca ha sido enorme Cuando se siente que gané Cuando el rival se esconde En el momento Tengo la rima buena Y por eso es máscara En el mismo Tengo la buena rima Y sales de la saca Recién le pasaste el micro A tu compañero Tenía el miedo A que alguien De usted la caga Oye ¿Cómo te voy a tenerte miedo a vos? Tú sabes que en el momento Yo te mato con hip hop En hasta hablaste del sueño Yo mientras fumaba marihuana Tuve sueños mojados Porque te me daba de pana En el momento la saco Tengo todas las rimas Este hueón me dice Que se manda a los delitos Este me dice Que se manda a los delitos No podés decirme eso Si andas usando Aros del pueblito Aros del pueblito ¿Por qué voy a hacer que llore? Los del pueblito Apoyan los emprendedores Entonces ¿Qué dicen? Esto es lo peor Él fuma marihuana Y tú te robas Los encendedores No me importa hermano Llego en bala Arriba No me importa Me importa Mi bala No tengo aquí Esto la mochila Mano No te cuesta ya Te hago lucro No me importa hermano Parecida tu maluca No me importa hermano Sabes que la tienda La bufua Vengo aquí Pa' bajarte los humos Tiempo Regalemos un fuerte aplauso Compañero Para esta batalla Mi hermanito De los cabros Mi lunes Joy Galva Timer Y Torque Ok chiquitos Se nos viene la decisión Del jurado Mi compa A la cuenta de Tres Dos Uno Se nos lleva Timer hermano Y Torque Auri A no